¿Vas a salir? No, no, grabando, está acabando, ¿eh? Tenemos casas en Lehigh y en... ¿Vas a salir? Tenemos casas en Lehigh y en Fort Myers. Es que Sergio se equivocó. Sergio debió ser actor. ¡Venido la cronía! ¡Va a salir de mí! ¡Sí! ¡¿Quedó en Fort Myers?! ¡Sí! ¡Gracias!